Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. La cápsula del día de hoy se trata de tecnología y más precisamente de los robots que se están diseñando y fabricando en masa para ayudar a las personas mayores. La tecnología en robótica va a entrar a ayudar contra la pandemia cuidando a ancianos y enfermos de COVID. Esto está comenzando ya en el país de China, donde planean fabricar en masa robots para que ya este mismo año 2021 puedan comenzar a ayudar a luchar contra el coronavirus. Estos son unos robots sociales que pueden cuidar a enfermos o a personas mayores. Es un robot muy humanizado, por eso se le llama también robot social. Y aunque ya ha sido presentado desde el 2016, es apenas en este año cuando se ha previsto que se haga una producción en masa y se vendan miles de robots para la población de todo el mundo. Pero te preguntarás, ¿este robot qué puede hacer? Pues mira, pueden ser varias cosas. Puede cuidar a los ancianos o a los enfermos o simplemente hacer compañía. Y es que como recordaremos, el año pasado muchas personas mayores se encontraban solitas en sus casas sin poder salir o recibir visitas de familiares y amigos. Así que estas personas se dieron cuenta de la gran oportunidad que representan los robots de compañía. Además, este robot también puede ayudarte a recordar cuándo debes tomar medicación, te pregunta qué tal has dormido y son muy útiles en el caso de una emergencia, ya que se pueden contactar con las autoridades si llegan a detectar, gracias a su inteligencia artificial, que se requiere la intervención de alguna ambulancia o de la policía. Otra de las características, por ejemplo, de uno de estos robots de compañía que se llama Kuti, es que permite a los usuarios participar en actividades a distancia como juegos, clases de gimnasia y también les permite hablar con sus familiares por videoconferencia, ya que tiene una pantalla incluida. Además, este robot se actualiza de manera remota y se equipa con funciones de seguridad alertando en caso de algún problema. Por lo pronto, están haciendo ya pruebas en casas de ancianos donde reciben estos robots de manera gratuita para que las empresas que los fabrican puedan hacer pruebas y ver qué otras funcionalidades añadir y cómo mejorar la usibilidad de los mismos. Y aunque todo suena muy bien hasta ahora, el principal obstáculo al que se enfrentan estos robots para cuidar personas mayores es más psicológico que tecnológico y es que está siendo un poquito difícil que estos robots sean aceptados por sus usuarios, es decir, los ancianitos. Y todavía se tienen que hacer muchas pruebas y mejoras para que se humanice y personas que tengan, por ejemplo, Alzheimer o demencia, acepten ser ayudados por este tipo de robots. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado y nosotros volvamos ahora a cabina con Toño Muñiz y más de mexicanos por España. Hasta la próxima.